Vamos a ver este video. No, hay que buscar la conciliación. Miren, amor y paz. ¿Pero ahora después dijo que usted no debería cobrar su sueldo? Amor y paz. No pelearnos. No, 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 no. No. Miren que hasta el presidente Fox quiere que nos tomemos una foto. ¿Se la llamaron? Este, sí, cómo no. No, cuando se pueda, lo invito a Palacio, a los demás, a todos, que vayan allá, los invito. ¿Por eso no invito a Calderón? Los invito, a todos, a todos. Es que él invitó. No, por eso digo, por eso no fue invitado a Calderón. Sí lo invitó. Lo que pasa es que él también se invitó. Entonces está doblemente invitado. Y claro, si quiere estar ahí, los invito a Palacio. Todo esto que hace López es distractor frente a una realidad que lo aplasta. Y mucha gente se la traga.